A dos amigos, Hernando Vargas, el capo, y Javier Quintero Apareció el amor y se perdió el dolor Como se pierde el sol en una tarde gris No podía describir como simple ilusión Lo grande que nació dentro de ella y de mí Y solamente le pedí a mi Dios Porque el dolor no me volviera otra vez Y solamente le pedí a mi Dios Porque el dolor no me volviera otra vez Pero hizo como el sol que ayer lo vi partir Y nuevamente hoy vuelve al amanecer Siento latir mi corazón en tristecir Hay un motivo y yo no lo voy a decir Puedo sentirme lo más triste y confundido Que mis amigos siempre me verán reír Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Y el que se vea porque yo siento un dolor Cuando le duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo se la doy Es la mejor forma de hacerle sufrir Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir José Jorge González Y sin mi paola habrá De nada servirá que vengas donde vi Con lágrimas en los ojos a pedir perdón Bastante le pedí reconocer su error Pero ella por temor nada quiso decir Y yo que tanto le rogaba a mi Dios Que nuestro amor nunca tuviera un final Y yo que tanto le rogaba a mi Dios Que nuestro amor nunca tuviera un final Es fácil para mí fingir que soy feliz Y aunque me vean reír es triste mi cantar Felicidad que huyes de mí no será siempre Si al esconderte voy a poderme a sufrir Yo sé que un hombre bueno y noble se merece La mejor suerte para poder ser feliz Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Y es que sería porque yo siento un dolor Cuando le baila no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo se la doy Es la mejor forma de hacerle sufrir Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Y es que sería porque yo siento un dolor Cuando le duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo se la doy Es la mejor forma de hacerle sufrir Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Y es que sería porque yo siento un dolor Cuando le duela no me voy a reír Yo no me voy a morir por un amor No, no, por un amor yo no me voy a morir Yo no me voy a morir por un amor, no, no, por un amor yo no me voy a morir Y el que se me apa que yo siento un dolor, cuando le duela no me voy a reír Yo no me voy a morir por un amor, no, no, por un amor yo no me voy a morir